¿Cómo están chicos? Un placer saludarlos. Como todos los lunes, gracias a Nebusa, la empresa líder en chocolate. La número uno, cocoa repostera, cobertura, azúcar en polvo, tengo granea, grajea, tenemos este de corcreen, relleno de todo tipo. Ok chicos, empezamos, vamos a la clase. Miren ahí el trabajito hecho, ya yo he avanzado porque demanda de un poquito de tiempo y paciencia chicos, ya. Tiempo y paciencia para poder hacer esto. Voy a terminarlos, voy a acabar este por ejemplo, le voy a hacer como un marmoleado, necesito cobertura blanca. Ya tengo la cobertura blanca, la voy a hacer en base de plástico. Yo ya tengo cobertura blanca para hacer este tipo de trabajito, ya. Lo que voy a hacer ahorita es un marmoleado, que van a ver que es súper fácil y sencillo para poder terminar de rellenar esto chicos, ya. Miren ahí, tengo la cobertura bitter y miren que es lo que voy a hacer chicos, ya. Para tu mamita. Le eché un poquito de blanqueador, normalmente la cobertura blanca es un color crema, ya. Miren acá. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a echar un poco de cobertura bitter. Miren como lo voy a hacer chicos, ah. También detalle acá no tengo... Voy a echar en este momento la cobertura blanca, miren ahí a la piecita de chocolate. Miren ahora chicos, tengo cobertura blanca. Le voy a agregar un poquito de cobertura bitter. Miren acá. Y se la voy a ir echando. Pero, primero voy a caer acá. Y luego, cuando ya está casi por caer, le voy a echar la cobertura ahí, miren. Ok, miren ahí. Le acabo de echar cobertura. Y lo que voy a hacer es no echar así. Porque si tú echas acá, por ejemplo, de izquierda a derecha, tú va a caer la cobertura blanca. Yo lo que quiero es que caiga la cobertura bitter. Miren acá. Así. Entonces, me va a salir como un jaspeadito o un marmoleado. Miren ahí, ah, para que se pueda ver. Miren acá chicos. Vamos a ir. La parte de chocolate, vamos a ir ahí, eh. Listo. Y hago unos golpecitos. Listo. Ya está. Voy a dejar acá que se endure. Y me va a salir como un marmoleado, ¿ya? Ahora lo van a ver cómo nos va a quedar. Ahora, tengo un pequeño detalle. Acuérdense de que esos moldes los he comprado recién. Pero como ya no había los modelos, porque ya llegué muy tarde para ir a comprar. Entonces, me refiero a tarde, porque ya la mayoría ya compro. Encontré estos moldecitos, pero ya medio maltratadito. Me lo dieron a sol. Inclusive me trajeron a sol. ¿Ya? Entonces, ahora sí. ¿Qué me queda? Esperar que endure. Una vez que esto va a endurar, lo voy a llevar recién al frío. Repito. Voy a esperar que enfríe. ¿Ya? Entonces, miren. Ya tengo el primer trabajo hecho. Ya tengo el primero. ¿Ya? Voy a ver. Yo voy a ver acá. Ya me quedó marmoleadito. Ahora lo van a ver. ¿Ya? Voy a dejarlo aquí a un costadito. Y esto lo voy a hacer puro blanco. Le voy a enseñar en este momento a disolver la cobertura blanca y también a pintarla, chicos. ¿Ya? No puedo meterlo al frío. Pásame dos tabletitas de cobertura. No lo puedo meter al frío así. Tiene que endurar. Una vez que esté duro, recién lo voy a poner al frío. Repito. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Va al frío. Ahora voy a enseñarles a disolver la cobertura blanca. Miren, ya no tengo la cobertura acá. Lo voy a llevar al microondas. ¿Ya? Lo voy a llevar al microondas. 40 segundos ahí. Lo saco y le doy la vuelta y voy a llevar otros 40 segundos. Ahora ya no hace tanto calor. Cuando hace calor lo llevo 40, 30, 10. Ahora voy a llevar 40, 40. Y cuando haga más frío puedo llevar hasta más tiempo. Siempre por parte, ¿ya? Siempre por parte. 40, 40. Y vamos a ver si con eso ya. Acaba de llevar 40 segundos. Aparentemente no le pasó nada. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a llevar otros 40 segundos más. Miren, ya se empezó a soltar. Tiene grumos. Tiene grumos. Lo voy a tratar de disolver acá. Miren el color que tiene y le voy a echar el blanqueador. El blanqueador se utiliza no solamente para el chocolate. Se utiliza también para la masa elástica. Si quieres un color más blanco. ¿Ya? Entonces miren ahí. Miren el tono que tiene. Y le voy a echar el blanqueador. Lo voy a llevar unos 10 segundos más. 10 segundos porque todavía tiene grumos. ¿Ya? Y lo voy a sacar y voy a terminar de disolver fuera del microondas. Buenas noches. Colores para combinar con chocolate me gustan excelentes. Es decir, los colores son para pintarlo. Pero también tenemos coberturas ya listas. Por ejemplo, yo he utilizado las coberturas de colores. Si me alcanzas en una bandita las coberturas de colores. Miren el blanqueador. Se la voy a agregar no mucho. Ahora depende del tono. Si tú la quieres blanca, 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 le echas mayor cantidad. Yo voy a coger un poquito nada más para que vean más o menos la cantidad. La puntita. Ya está. Si se puede ver. Le voy a agregar ahí. Miren el tono y cómo va a cambiar. Acá está. Tenemos coberturas de colores. ¿Ya? Ya cambió el tono. Ya cambió. Miren. Y como cualquier tipo de color, cuando descansa, cuando reposa, va a tomar el color que tú has utilizado en mayor proporción. O sea, se va a resaltar. Ya, ya cambió el tono. Está más blanco. Ya no está crema. ¿Ya? Entonces, por acá les voy a mostrar una tabletita de cobertura blanca. ¿Ya? Y estas se las voy a echar encima, total. Y luego les enseño cómo se hacen las letras, cómo se trabaja. Miren el tono, ¿ah? Las letras que utilicé eran más fuertes, chicos. ¿Ya? Más blanco. Sí. Acá está. Miren acá. Este, por ejemplo, blanco. Y acá está la cobertura normal. ¿Ya? Que se las voy a mostrar acá. Si quiero más blanco, le agrego un poquito más. Eso, como les dice, va a depender, miren, del tono. ¿Qué se nota? Miren acá. No sé si se puede ver. ¿Ven? Es un tono más oscurito y este es más claro. Ya está. Y ahora sí. Van a ver cómo es simplemente echar encima y se acabó. Ya está mi moldecito. Esto es algo mucho más sencillo. Y simplemente vamos a echar la cobertura de la siguiente manera acá. Si se nota, y ojo, que ahorita está en este tono, pero de ahí que repose van a ver que se va a ser mucho más blanco. La señora Olga dice, si no se usa, me gusta. No. Si no me gusta, no se usa. Olga dice, si no se usa. Olga de Pietrujillo. Cariño, Olga. Se me hace un placer a trabajar con el de eso. La ventaja de ya tener los colores así, listos. Simplemente escoger pedacitos y eso lo voy a soltar. Ya para poder hacer paletas, para hacer flores y las voy dejando así ya, el color que tú quieras. Tengo colorante verde, mire, es un poquito nada más. igual dos de estos ya y lo voy a llevar al microondas en el caso de disolver al microondas igual llevamos al microondas ya no 40 segundos porque esto no es una tableta completa voy a llevar un promedio de 25 25 más o menos pero siempre dándole la vuelta por ejemplo voy a mandar los dos ya voy a mandar los dos después hay 25 segundos llevando al microondas 25 segundos y mire como ya empezó a disolverse ya no ya no voy a llevar miren más que 7 8 segundos porque ya está casi a 25 segundos como es pequeña cantidad entonces la concentración del calor es mayor es poquito lo que se usa ahora voy a hacer primero la flor ya entonces voy a detallar acá la parte donde está la florecina vamos a agarrar acá y se la voy a echar ahí por favor una punta delgadita un corte delgado y hacemos esto normalmente esto ya marca ya tiene su guía hasta dónde va como tope y vamos a ir viendo ok chicos si se vio ya la ya quedó la parte de la vida y no ha sido nada el otro mundo solamente llenar al tope miren ahora voy a hacer las hojitas vamos a ir primero delineando primero delineamos una vez que hemos delineado un golpecito tienes que hacer uno por uno uno por uno le doy el golpecito ahí para que vaya delineando chicos y ahí a través miren lo voy viendo cómo va quedando hacemos lo mismo con el otro es lo rápido ok por favor esos pequeños detalles miren me va haciendo la diferencia ya ven ya avanzamos ahora que me toca limpiar en la parte donde me he pasado por ejemplo acá vamos a ir limpiando te puedes ayudar con un hizopo o con unos mondavientes chicos que me toca hacer ahorita solamente la parte del tallito por ejemplo el otro lo hice de blanco miren acá las letritas si se puede apreciar y se lee muy bien pero como tiene ahí una parte ven ahí están las letras lo que voy a hacer es lo siguiente llenamos llenamos te vas a ayudar con un mondavientes luego de haber llenado ahí mi mondavientes entonces acabas ahí llevando el chocolate hacia los solamente nos toca hacer el tallito y ya poder echar y miren como ya os quedó la flor ven no nos hemos demorado mucho en realidad no nos hemos demorado mucho chicos ya dejamos ahí que endure para luego agarrar y miren hacer esto con el mismo mondaviente por ejemplo en la parte donde me excedido por ejemplo acá ya voy a ir retirando el exceso ahí para que puedan ver chicos miren así un poquito de paciencia y luego le pasas el papel toalla en esa partecita haces algo así mira doblando para eso ya pues bien para que te quede súper chévere y miren como ya me va quedando miren más prolijo si se nota y no nos hemos demorado mucho no nos hemos demorado mucho ya entonces ya tenemos acá la tarjetita ya tenemos la tarjetita ahí avanzada ahí está la florecita y simplemente ya vieron cómo se rellena y los que no lo pueden ver en el vídeo termine con esta entonces acá tengo acá uno miren feliz día mamá esta sí la hice rapidito le eché al toque y boom ya podemos echar acá unos brillitos hay un polvo de una cap ya y puedes resaltarlo detallarlo en las letritas si puedes mami me ayudas ahora sí voy a hacer mi torta voy a hacer la tortita ahora sí nos vamos por la receta harina 250 gramos polvo de hornear 20 gramos que está por acá cocua repostera 10 gramos un poquito de cocua repostera para acentuar el tono bicarbonato 8 gramos bicarbonato margarina 150 gramos tengo 75 aceite 75 azúcar 200 gramos sal un gramito un cuarto de cucharadita esencia de vainilla que está por acá la esencia de vainilla aparte me pide yogur de vainilla 200 vinagre 5 acá está el vinagre para poder cortar miren ahí ya tiene color le ha caído un poquito pero no normalmente no ya vinagre huevos me pide 4 acuérdense que en la mitad voy a usar 2 ya está y colorantes me hice rojo intenso pero combine para obtener una buena un buen acabado yo utilizo rojo pasión con rojo intenso los dos y van a ver el tono que nos sale los dos ya avanzamos que dice la receta chicos según la receta dice cortar el yogur con el vinagre por 10 minutitos miren voy a coger acá le voy a agregar el vinagre al yogur para que se... ustedes de repente han escuchado la crema agria en Estados Unidos usa mucho la crema agria esta es la crema agria vinagre con yogur le da una textura y un saborcito especialmente para este tipo de producto ya tengo yogur y tengo el vinagre normalmente el yogur siempre lo tenemos al frío entonces el vinagre no le hace ni cosquillas lo que voy a hacer es calentar al microondas voy a colocarlo 40 segundos así 50 porque está frío el vinagre trabaja pero cuando esté al al ambiente ya listo que más dice cortar el yogur ya está mezcla los huevos la esencia de vainilla con el yogur mezcla los huevos que ahorita van a voy a sacarlo paso número 3 batir la margarina con el aceite la sal y el azúcar la margarina ya la tengo acá chicos ya yo siempre recomiendo por ejemplo puede ser margarina con sal margarina sin sal o mitad y mitad yo prefiero siempre trabajar mitad y mitad acá y mitad y mitad no tengo mitad con sal y mitad sin sal lo voy a llevar al microondas voy a llevarlo unos 12 segunditos 12 segundos he logrado conseguir si se nota que el yogur se corte acá miren acá ya se cortó el yogur si se ve miren ve eso es porque hemos calentado chicos nuestro nuestro yogur si no no se no se corta por si acaso a veces muchas recetas van a encontrar la crema a ver una rata ojo lo único que he hecho es ablandar al ablandarlo se va a batir menos tiempo chicos se va a batir menos tiempo voy a echar miren la la margarina miren ahí voy a batir la margarina le voy a agregar la mitad de azúcar para que no sobra la patina miren ve pastosa porque no se ha batido el tiempo necesario pero nos vamos a ayudar ahorita con el aceite ayudamos de la siguiente manera tutube miren no sé si se nota hay partes bien amarillas ya hay partes bien bien amarillas que es la parte que no coge por eso ayudamos miren con el batidor no solamente de las paredes sino también de la base ya está limpiamos ahí o con espátula de jeve pero miren ya blanqueó hay que ayudar por favor hay que ayudar ahí batimos ahora mientras esto se va batiendo vamos a cernir la harina polvo de hornear cocoa bicarbonato entonces voy a mezclar algo ya le voy a echar acá la harina no mucha cocoa no mucha cocoa este es para acentuar el tono oscuro color rojito le agrego el polvo de hornear dime y le agrego el bicarbonato el bicarbonato es muy muy importante chicos acá está la sal la sal donde va le agrego ahí la sal le agrego a la margarina ya tengo acá la harina se han ido con la cocoa el bicarbonato el polvo de hornear ya tengo el yogur que me dice que lo voy a mezclar con el huevo la esencia de vainilla ahí estamos el huevito y miren como nos quedó la margarina ahorita van a ver como nos ha quedado la margarina miren la margarina acá tengo todo lo seco y tenemos todo lo líquido y acá la margarina que se ha batido miren miren como me ha quedado la margarina lo que era amarilla se volvió crema y ahora sí esto es lo que me va a ayudar en el volumen en el tamaño miren ahí por si acaso el azúcar ni se ha disuelto ni se va a disolver no me interesa lo que me interesa chicos por si acaso lo que me interesa es que se haya llenado de burbujas de aire para que pueda crecer mi producto y me quede suave tengo rojo intenso le voy a agregar rojo intenso más o menos como una cucharadita para poder obtener el color ahí le voy a casi como una cucharadita chicos no sé si se puede ver ahí ya no es una cucharadita colmada es más o menos a raza y le voy a agregar el colorante rojo rojo pasión tengo los dos rojo pasión y rojo intenso y miren acá platimos que me toca echar harina harina ya empezamos y terminamos con harina una cantidad generosa de harina supuestamente tiene cocoa o sea la cocoa me va a dar un color marrón y miren el tono cambió de color no sé si se nota miren ya es diferente ya es diferente le voy agregando el líquido el yogur va cambiando se va acentuando más qué bonito eh harina ya cambió cambió por completo le agregó el líquido miren el tono chicos miren el tono a partir de acá va a depender mucho de que tan fuerte quieras el color cómo empezó y cómo va quedando chicos miren miren supuestamente le eché un poco de cocoa claro que tiene que ser negusa porque si no horrible te va a quedar un color distinto se va a lograr tu preparación tienes que hacerlo con cocoa negusa como dice si no no se usa y es otra marca olvídense bueno los que ya conocen ya han preparado ya saben la calidad de la cobertura del chocolate la cocoa miren ahí le agregó el líquido terminé de agregar el líquido listo ahora si ya se disolvió el azúcar se mezcló todo tiene el tono que yo quiero chequeamos ahí miren vamos a suponer vamos a suponer que por ahí te quedó como cortado que se hace se le agrega una o dos cucharadas de harina eso va a depender mucho de la grasa ya entonces acá no tengo ningún problema miren ahí miren el tono le voy a echar una cucharada porque está como medio puntito 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 y eso es lo que no quiero ya una cucharada de harina ahora profe no tengo yogur lo puedo hacer con leche si se puede hacer con leche pero cual es el detalle acuérdense chicos escuchenme bien acuérdense pero cual es el detalle el detalle es que la leche no tiene la misma densidad que el yogur es más líquido entonces que es lo que va a pasar ustedes van a tener que agregar menos cantidad de leche cuánto de leche me pide leche me pide dónde estás dónde estás leche me pide yogur 400 cuánto de leche profe lo puedo reemplazar también por por leche sí pero ya no va a ser 400 va a ser más o menos 370 o sea 2 cucharadas menos ¿por qué? por la densidad le voy a agregar solamente una cucharada más de harina porque la veo como que está miren media media cortadita entonces normalmente yo la trabajo así pero por si acaso ahí una cucharada de harina una cucharada de harina y se acabó y ya está chicos voy a llenar a los moldes molde con corazón acuérdense molde engrasado y forrado la base con papel manteca no engrasado y enharinado porque si lo engrasas y en harina la harina le hace una costra ya entonces ahí quedó voy a echar mitad y mitad ya está tiene la misma cantidad chicas que vamos a hacer llevar al horno acá viene el detalle si ustedes quieren un color rojo y no que les quede marrón se hornea a temperatura muy baja se hornea a temperatura muy baja empezamos con 140 150 grados centígrados media hora ya y después después de la media hora lo subimos a 170 pero nunca escúcheme bien nunca me vayan a hornear a 180 desde inicio porque les va a quedar un marrón no les va a quedar rojo ya saben no me quedó el tono pero es porque ha horneado a temperatura muy alta ok voy a llevar al horno para el frosting necesitamos para poder hacer el relleno y el baño de nuestra torta cobertura blanca queso crema la mitad voy a hacer media receta azúcar en polvo 250 gramos sería 125 gramos mantequilla 25 gramos ese es margarina voy a utilizar mantequilla disolver la cobertura a baño maría agregar la mantequilla y batir con el queso crema al final agregamos el azúcar en polvo ya 50 gramos a 75 75 voy a disolver mi cobertura que me quede eso acá a ver disolver la cobertura a baño maría agregar la mantequilla y batir con el queso crema entonces voy a colocar acá pásame mantequilla vamos a batir el queso crema ya se disolvió mi cobertura blanca le voy a agregar la mantequilla acá miren voy a agregar ahí la cobertura con la mantequilla mantequilla ahí le agregamos chicos miren ahí miren como me ha quedado una crema azúcar voy a hacer una mezcla primero antes de batir porque si no va a salir volando todo el azúcar vamos a nos vamos a endulzar nosotros acá con el polvo de azúcar ahora sí más azúcar miren en realidad es demasiado dulce demasiado demasiado dulce pero es lo que manda la receta yo le voy a bajar la cantidad ahorita le voy a bajar la cantidad chicos miren le voy a bajar la cantidad no le voy a echar todo el azúcar porque voy a mezclarlo con crema chantilly a mí me encanta hacer esta mezcla pero con crema chantilly chicos no que sea puro entonces voy a hacer la mezcla miren acá tengo el queso crema tengo crema chantilly se la voy a agregar acá y como que se corta chicos como que se corta por eso se agrega una parte y luego se trabaja y se hace horrible miren reduce miren se hace una pasta horrible pero acá viene el detalle una vez que ya le mezclamos una parte de crema chantilly la crema me va a poder aceptar más chantilly ya ahí miren y esta es riquísima así como está es rica se pone pastoso ahora sí como que ya se va acostumbrando ya me voy a echar más crema chantilly ya la mezcla no es de golpe es en tres partes ya la primera si es un poquito fastidioso ahora ya es más sencillo ya se mezclan o se integra fácilmente ya se puede unir voy a echar toda mi crema que cantidad de crema hemos utilizado ahí aproximadamente 200 ¿cuánto hemos preparado? 250 ¿ah? 250 250 250 un cuarto voy a preparar listo chicos van a disculpar que hoy si nos demoramos pero es por los detalles ya está hago la mezcla acá ya se une pero si quisieran hacer desde el inicio mezclar todo ahí sí te vamos a tener problema ¿eh? ya no sufro tanto y se integra porque muchos dicen profe yo le agrego crema chantilly mi frosting y se corta miren acá ya la puedo bañar la puedo trabajar si quiero soltarlo le agrego un poquito de agua la mezclo y se va a poder fluir fácilmente para poder decorar ¿ya? podemos soltarla un poquito si quieren ¿no? podemos soltarla acá un poquito ¿ya? miren el tono y sobre todo la textura y el sabor me queda mucho mucho mejor ¿ah? para mí y eso depende de cada uno chicos ¿ven? y sobre todo que rindió aparte que el queso como es caro entonces esto me permite poder decorar mayor cantidad de tortas ya miren acá listo ahora sí colocamos la otra tortita encima pásame cobertura blanca una tabletita para poder hacer unas virutitas y poder echar encima ok voy a echar me falta todavía un poquito de disolverlo le voy a echar de colorante rojo a colorante rojo a la grasa y lo que hago simplemente es con esta cobertura de colores más práctico sino que de paso que quiera enseñarles con esto así más práctico simplemente lo disoló sino que lo guardo para ocasiones especiales por ejemplo para hacer las manitos decoraciones aplicaciones tarjetas paletas paletas para los cumpleaños infantiles miren acá la voy a extender sobre la mesa voy a echar un poquito acá miren acá ya me salió lo tengo ahí le doy un golpe de frío le doy un golpe de frío para poder manipularlo ya tengo acá un stencil ya porque nos faltó ya la cremita ¿no? o te comiste ya se la había comido ya bueno con moscos ya lo malogré lo empuje hay que levantarlo con cuidado por ejemplo simplemente voy a echar miren voy a decorarlo ¿quién no va a querer una torquita así de estas chicos? ¿quién no va a querer una torquita así? ¿eh? la torta red velvet miren todo lo hemos hecho con cariño y sobre todo gracias a Negusa muchísimas gracias Negusa la empresa líder en chocolate la que siempre nos ha ayudado y apoyado Negusa lo máximo eso es ya Felicia ojalá pues visa regalo para todas si no es Negusa no se usa Marlene Alexandra Carmen Rosa gracias cuídense mucho cariños 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 muchas gracias cortamos cuídense mucho chicas chicas